El domingo 9 de abril del 2023, Domingo de Resurrección, fue inaugurado en el municipio de Tabasco, Zacatecas, el Cristo de la Paz. Se trata de una escultura de 33 metros de altura, lo que la convierte en la más grande de México y la segunda más grande de América Latina. La obra fue realizada por el escultor Miguel Romo Santini con varillas de acero, poliuretano y fibra de vidrio, con un costo final de 20 millones de pesos. Se pretende que el dérito de la fe, donde se encuentra el efigie, se convierta en los próximos años en uno de los sitios turísticos más importantes del país.